En un ratito vamos a compartir las imágenes de lo que nos dejó el partido entre Central y Pilar en el Rogelio Fedele, partido de Primera División, última fecha del Clausura. Pero vamos a hablar rápidamente de Argentino y el Depor. Finalmente el Clausura tuvo al primero, al segundo y al tercero tos de San Carlos en la zona sur. Eso habla bastante bien del fútbol sancarlino porque los tres equipos terminaron arriba. El Depor es el que terminó en la primera posición de la zona sur una gran campaña del equipo que dirige Mauro Martínez. Doblete de Joaquín Donet y un gol de Gonzalo Bersellone para el triunfo 3-1 ante Unión de Esperanza como visitante. El Depor terminó primero con 23 puntos, ganó 6, empató 5 y no perdió ningún partido. Invicto terminó el Depor en esta fase regular. Habla muy bien del equipo Oliverde que mejoró muchísimo en relación con el primer torneo del año. Evidentemente se está trabajando bien ahí en el club. Así que felicitamos a toda la gente del Depor porque después vamos a ver cómo termina esta historia. Pero ya esta campaña viene siendo una de las mejores, sin dudas, en el último tiempo. En octavo de final el Depor recibirá a Unión de Santo Domingo en San Carlos Sur y lo más importante, al terminar primero en la zona sur, el equipo Oliverde definirá como local en todos los cruces de playoff, salvo por supuesto en la final que se juega en cancha neutral. Así que gran campaña el Depor que tiene esta ventaja de ser local en cada una de las llaves. Argentino por su parte, ayer ganó 2 a 1 ante Atlético Frank en el Germán Lauxmann. Sufrió a Argentino, no le pasó bien, sobre todo porque arrancó perdiendo. Sin embargo, lo dio vuelta. Goles de Mauricio Schaller, ex-argentino de Frank, curiosamente, y de Nahuatlú para el 2 a 1 ante Atlético Frank, que ya había quedado eliminado, pero que quería arruinarle la clasificación argentina. Bueno, eso no sucedió. El equipo de Escastor Soria se recuperó después de un bache que tuvo en este torneo y pudo terminar en la segunda posición de la zona sur, con 22 puntos. Es decir, segundo al igual que el torneo pasado. Sabemos que por ahí puede llegar a tener que jugar como visitante ya en instancias finales, como pasó el torneo anterior. Pero bueno, para eso ya habrá tiempo de pensar. Ahora, Argentino hizo un buen torneo también, al igual que el Deport. Los dos hicieron un gran campeonato y Central, por supuesto, que también. Central que había arrancado más o menos y después se fue recuperando. Los tres de San Carlos realmente hicieron un gran, pero gran torneo. Argentino en octavo de final recibirá a San Martín de Progreso en el 12 de enero, por supuesto. Y va a ser local en todos los cruces, salvo que se enfrente a Alumni Laguna Paiva o a Unión Progresista. En alguna de las llaves, posiblemente en semifinales. Vamos a ver qué pasa. En ese caso, claro, nos estamos adelantando mucho. Primero hay que jugar los octavos de final y no va a ser fácil para ninguno de los equipos de San Carlos. Recorremos, el Deport ante Unión de Santo Domingo. Argentino frente a San Martín de Progreso. Y el que la tiene brava es Central. Que ayer ganó 2-0 ante Pilar y que en octavos jugará ante Juventud Esperanza. Un partido que en principio no se va a jugar este domingo que se viene. Porque Juventud Esperanza este domingo jugará a la primera final de la Copa Santa Fe. Así que ese partido en principio se había pasado para el miércoles 16. Vamos a ver finalmente cuándo se juega. Si efectivamente se juega el miércoles 16, vamos a estar un poco ahí al tanto de qué es lo que finalmente se decide. Pasamos a repasar la tabla de posiciones. En zona norte, estos fueron los puestos. Alumni Laguna Paiva, otra vez en la primera posición con 25. Gran campaña del equipo subcampeón el torneo anterior. Domingo Faustino Sarmiento, segundo con 22. Juventud de Humboldt, también con 22. Esportivo del Norte, cuarto con 21. Tiro Federal de Felicia, quinto con 19. Juventud Esperanza y San Martín de Progreso, 17. Y Unión de Santo Domingo con 16 los clasificados. No pudieron clasificar y se despiden del fútbol para este 2024. Vacaciones hasta el año que viene. Para Libertad de Nelson, Sarmiento de Humboldt, Boca de Nelson, Deportivo Elisa y San Lorenzo de Esperanza. Resultados. Bueno, voy a hacer revés en esta oportunidad porque, bueno, en el intento poder leer las posiciones me salté los resultados. Pero, bueno, fíjense que Tiro Federal de Felicia le ganó 2 a 1 a Boca de Nelson. Sarmiento de Humboldt venció 3 a 1 a Elisa, ya eliminados los dos. Domingo Faustino Sarmiento empató 1 a 1 con Unión de Santo Domingo. Alumni le ganó 2 a 1 a Esportivo del Norte en Laguna Paiva. Juventud de Humboldt se impuso 1 a 0 ante San Lorenzo, que terminó en la última colocación. Y San Martín de Progreso empató 1 a 1 con Libertad de Nelson, libre Juventud de Esperanza. En zona norte, Defensores y Mitre empataron sin goles. Argentino le ganó 2 a 1 a Atlético Frank. El Deport 3 a 1 a Unión de Esperanza. Argentino de López sorprendió y le ganó 3 a 1 a Libertad de San Jerónimo. Y más allá de eso, se quedó afuera. Una lástima para la gente de López. Central le ganó 2 a 0 a Pilar. Y Argentino de Frank venció 2 a 0 como visitante al degrano de Zapereira. Y Argentino de Frank fue sin dudas la gran sorpresa en la segunda parte de este turno de clausura. El Deport 1 con 23. Argentino 2 con 22. Y Central 3 con 20. Cuarto Pilar también con 20 puntos. Argentino de Frank 5 con 16. Me sorprende lo de Argentino de Frank porque en un momento llegó a ser el último de este campeonato. Ahí junto con Unión de Esperanza. Y fíjense cómo remontó para terminar en la quinta posición. Muy buena campaña para la gente de Argentino de Frank. Libertad 6 con 15. Mitre 7 también con 15. Y Defensores 8 también con 15. Argentino de López 9 con 14 eliminado. Atlético Frank con 10 puntos eliminado. Belgrano de Zapereira con 5 puntos también eliminado. Y Unión de Esperanza con 3 eliminado. Y sin ganar ningún partido en este 2024. Todos ellos se despiden del año y se toman vacaciones. Pasamos a la clasificación. Fíjense que Progresista es primero. Va a definir siempre como local. Argentino está tercero. Y Central está sexto. Central por ahí no va a definir siempre como local. O por lo menos si llega lejos en el torneo puede que juegue alguna llave como visitante. Vamos a ver primero para los 3 equipos de San Carlos. Primero a superar la barrera de los octavos de final. Y después se verá y se especulará al respecto. Los Cruces. El Depor ante Unión de Santo Domingo. Alumni de Alguna Paiva local ante Defensores. Argentino enfrentará como local a San Martín de Progreso. Domingo Faustino Sarmiento recibirá a Mitre. Juventud de Humboldt será local de Libertad. Central jugará ante Juventud de Esperanza. Lindo partido realmente. Pilar ante Tiro Federal de Felicia. Y Esportivo del Norte local ante Argentino de Frank.